¡Qué buenos! Bueno, vamos a seguir hablando de dulces. Estamos en mayo, mes de comuniones, mes de quebraderos de cabeza para organizarlas. ¿Qué si el vestido? ¿Qué si el banquete? Bueno, algo que distingue una comunión de otra. ¿Saben lo que es? La tarta. Y desde Almagro nos proponen una opción muy especial. Rodelinda, cuéntanos, a ver, a ver, ¿de qué es esa tarta? Te cuento, Patricia, las tartas que vamos a intentar cocinar aquí esta tarde no necesitan ni horno, ni un minuto de horno, ni harina, pero sí huevos. Pero atención, huevos de golosina, Patricia, es que te voy a presentar todos los ingredientes para hacer nuestra tarta. Huevos, fresas, moras, ya ves, todo conjunto de fruta. Y también hace falta tener la receta especial, que nos la va a decir Santiago. ¿Cuál es la receta? Santiago es el gerente de Dulce Arte, aquí estamos en Almagro, como tú decías, que lleváis mucho tiempo haciendo tartas de dulces. Dime la receta, porque yo me voy a remangar hoy, me voy a meter a la cocina, como siempre, Patricia, dime, ¿cuál es el truco? Bueno, pues la verdad que esto se vende por impulso, ¿no? Y el truco de esto es que tengan la más fantasía posible, ¿no? Las tartas intentamos que sean muy originales y que tengan mucha fantasía, que es lo que venden. A mi originalidad todavía me falta un poco, Patricia, como siempre, hemos hecho una tarta, no sé si puedes leer... Las trentas te saldrán buenas, tú elige tus chuchas favoritas. Y miras cómo lo consigue, qué bueno, la estabas haciendo tú. Oye, sí que tienes creatividad. La estaba haciendo yo hasta que me has pillado, hasta que me has pillado aquí hemos tenido que empezar el directo, solo me faltaba la O, así que la voy a poner para que ya se pueda ver Castilla la mancha en vivo. Luego te la mandamos allí a la redacción, Patricia, pero bueno, esto es una tarta... Porque todos somos muy golosos aquí en el equipo. Ya lo sabes. Va a ver, va a ver, cuando lo enviemos va a ver para todos. Patricia, además, como decimos, es la única empresa que fabrica este tipo de tartas y atención, porque empezaron a hacer tartas casi por casualidad. Pues sí, la verdad que sí. A raíz de una tienda que tengo, una señora llegó diciendo que su hijo estaba un poco cansado de las tartas tradicionales, era el cumpleaños, que si le podíamos hacer una tarta de golosinas. Y ahí fue donde arranqué. Mira, de la idea de adaptarse a los clientes, pues nació esta idea. Como ves, Patricia, están trabajando casi a destajo, porque como tú dices, estamos en mayo, mes de comuniones, no paran. Se puede decir que Dulce Arte es una empresa que tiene origen de denominación manchega. Patricia, tanta denominación que mañana vais a estar en España original, porque sois los únicos que hacéis tartas manchegas y además os queréis abrir también un poquito de mercado, ¿no? Sí, la verdad que esa es la idea, porque aquí estamos muy bien introducidos en España y hemos empezado a exportar a Italia. Y bueno, pues creemos que es un buen escaparate y una forma de abrir mercado fuera. Oye, y los italianos que son tan elegantes y tal, ¿hay diferencia de gustos en cuanto a diseño de la tarta? Porque, como tú decías, lo más importante es lo que entra por la vista, ¿no? La verdad que no estamos notando mucha diferencia. Sí, quizás el poder adquisitivo sea un poco más alto que el de aquí, pero en cuanto están gastando las mismas tartas que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Y quieres ver, Patricia, las tartas que están gastando? No solo los italianos, los mancheos y todos los puntos de España. No sé si en casa seremos capaces de coger chuches y hacerla. Yo creo que no. ¿Tienes ideas para aburrir, mira? Unos artistas. ¿Tienes ideas? A ver, a ver. Y tanto. Mira, recuerdo de mi primera comunión. Lo bonito de estas tartas es que tienen las chucherías y también te puedes llevar a casa un regalito. Es lo que intentamos, ¿no? Es decir, bueno, pues regalamos la tarta, pero también que cuando el niño consuma la tarta le quede lo que es el regalo de ese día, ¿no? Entonces lo que buscamos un poco son las tendencias que marca el mercado, ¿no? Por ejemplo, licencias, cómo están de moda ahora mismo lo que es Hello Kitty, Buzz Esponja. Entonces es lo que intentamos buscar. Qué variedad. Lo que el mercado está más de moda. ¿Y esto cuánto tiempo tienen de duración las tartas? Muchísimo. Las tartas, la conservación, pueden estar en torno a un año. Sin sacarlo de su envase original, te duran más de un año, algo más de un año. Yo casi que no las consumiría nunca, Patricia. Del plástico dura lo que tardes en comerlo, ¿no? Dura nada. Exacto, dura visto y no visto, porque no me digas que no se está haciendo la boca agua viendo lo que estamos viendo, Patricia. Y tanto. Y tanto que sí, ¿verdad? Y tanto que sí, ¿verdad? Bueno, ya las he probado, Patricia. Es lo malo de estar haciendo estas tartas, porque vas poniendo una gominola y la otra te la vas comiendo. Así que mal negocio iba a hacer yo aquí haciendo tartas. No, va a ser que no, que me voy a seguir dedicando a esto del micrófono, que es lo mío, Patricia. Pero bueno, os voy a dejar con la miel en los labios, Patricia. Yo voy a seguir intentando acabar la tarta y mañana, tenéis que estar atentos, porque yo he optado por las tartas originales, pero Lara ha optado por las tartas clásicas de toda la vida. No os perdáis coger libreta y boli, porque mañana ella nos va a enseñar las tartas de toda la vida, pero también con un toque de sofisticación, Patricia. Pero como están en el horno, pues nada, que lo vemos mañana, ¿vale? Mañana, mañana conectamos con Lara y nos lo cuenta. Gracias, Radelinda.